Vamos a trabajar nosotros con los programas que hemos venido trabajando en los últimos meses. En el mes de noviembre tuvimos nuestra junta de consejo, en la cual nos autorizaron continuar con los programas que hemos establecido y que nos ayudan a mantener el cobro de agua para los usuarios, tanto los que se encuentran atrasados como los usuarios puntuales. Para los que están atrasados en su pago de agua, continuaremos durante 2018 con la autorización de nuestro consejo con el programa de condonación de recargos del 100% de recargos para todo el que tenga pendiente un mes hasta 5 años. En 2017 fueron 18 mil, casi 19 mil los usuarios que se acercaron con nosotros y que regularizaron su situación. También mantendremos el 8% de descuento para todos los que quieran hacer su pago anual, sobre todo comercios, industrias.